¿Qué tal? Muy buenos días, Fiorella y a todo el equipo. Bueno, interrumpimos la reunión. Unos 45 minutos fue la reunión. Bueno, cuéntenos un poquito, importante esta unión, un ejemplo para todos. Sí, la verdad que sí, en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, y bueno, también en tanta división y demás cosas tenemos que mostrar con el ejemplo. Además, ese era el sueño que Jesús deseaba, no sean uno para que el mundo cree, nos dicen. Así que nos reunimos hoy con cuatro pastores que estuvieron, y con el padre Pablo también. Septiembre es el mes de la Biblia, tanto para nosotros los católicos y también los hermanos evangélicos. Así que vamos a hacer una serie de... Ellos tienen previsto una serie de actividades, pero nosotros precisamente vamos a hacer esto el día sábado 12, en el Salón San Martín, de 20 a 21 horas aproximadamente va a ser una reunión donde vamos a hablar sobre el tema de la Biblia, la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios para la vida del creyente, digamos. Así que es un muy buen signo de comunión. Nosotros, bueno, tenemos una muy buena relación casi con la mayoría de los pastores, porque bueno, también somos hermanos. Hace un tiempo que venimos participando de celebraciones conjuntas. La última fue la gran movida que hicimos para decir sí a la vida. Toda vida vale, ¿no? Cuando hicimos esa movida por las calles de esquina, y que concluimos acá en la Plaza 25 de Mayo, que marcó un hito para la gente en un muy buen signo de comunión. Y bueno, estos hermanos han venido a charlar con nosotros y nos han invitado para participar de un programa que se van a emitir, creo que uno de los canales es este, ¿no? El canal Vida, y redes sociales y demás cosas. Así que va a ser un lindo momento para compartir un poco sobre... Vamos a hablar concretamente de la espiritualidad, ¿no? Por eso digo la importancia de la palabra de Dios en la vida del hombre, del ser humano. Bien. ¿Cómo va a ser la temática? ¿O todavía no se afinan esos detallecitos ahí de tiempo? Sí, estamos... Nos estamos organizando, ¿no? Pero bueno, como sabemos, siempre decimos que la palabra de Dios es la que tiene que iluminar la vida del creyente, digamos, ¿no? Y manteniendo en tiempo estos tiempos que estamos viviendo, digamos, ¿no? No vamos a entrar en disputas teológicas, dogmáticas y demás cosas, sino concretamente la palabra de Dios, la importancia de la palabra en la vida del creyente, digamos, ¿no? En general sobre eso va basada el tema de la cruz, la misericordia, el perdón, entre algunos temas. Estamos organizando, estamos en la primera reunión, después nos vamos a volver a reunir para ir dando de forma y cuerpo a todo esto, pero ya que esto me parece que marca un hito histórico también, que en torno a la palabra de Dios nos vamos a reunir, digamos, ¿no? Es un claro ejemplo también para la sociedad. En medio de tantas divisiones, tantas griestas, es decir, bueno, los líderes religiosos mostremos como está haciendo el Papa, ¿no? A nivel mundial con lo que se llama el ecumenismo, ¿no? Bien. Nosotros vamos a tener el espacio de septiembre, entonces vamos a ir dándoles a cada uno un tiempo también a la mañana, unos minutos, y vamos tomando conciencia todos también de esto, así que le agradecemos muchísimo por su tiempo, Padre, ¿eh? Muy bueno lo que van a hacer. No, no, muchísimas gracias a ustedes y también a mi eterno agradecimiento a los medios de comunicación. Yo cuando cuento esto, la relación con los medios de comunicación, con los hermanos de otros credos, también a mucha gente le llama la atención y dicen, ¿qué esmosura, no? Que ustedes siempre están preocupados e informando el canal todos los domingos y en transmitiendo varios, los dos canales que tenemos acá, ¿no? Las radios y distintos redes sociales que transmiten la misa y todo lo que tiene que ver con nuestra fe, digamos, y eso es muy importante, digamos, ustedes como comunicadores sociales cumplen un rol muy, pero muy importante en la sociedad, y sin ustedes también la palabra de Dios no llegaría a la gente, digamos, así que seguramente que ustedes son conscientes de esto, de la magnitud de todo lo que significa esto, ¿no? En el papel preponderante que ustedes ocupan como medio de comunicación social y sobre todo comunicar las cosas que tienen que ver con nuestra fe. Así es, un granito de arena que suma, Padre, así que muchísimas gracias, ¿eh?, por su tiempo. Sí, y más en este tiempo, ¿no?, donde el corazón del hombre tiene que volver a Dios, Dios nos está hablando grandemente y tenemos que hacerle caso y tenemos que escuchar porque, bueno, todos estos desastres climatológicos, quema de pasto, está sequía, un montón de cosas, Dios a lo loco, a lo grito nos está hablando, nos está llamando la atención. Claro que, bueno, Dios no es que manda incendios de campo ni seca ni demás cosas, pero, bueno, suceden cosas y a veces imprudencia también, ¿no?, que esta quema de pasto, yo en estos días anduve por Perugorría, por Batel, por Goya, y la verdad que realmente da pena, ¿no?, cómo se queman los campos y cuánta mortandad de animales, desastre climatológico, ¿no?, que a veces el hombre está creando. Y, bueno, es hora de que tomemos conciencia de que, más que nunca, vigente la carta encílgica del Papa, ¿no?, laudato, sí, es que el cuidado del medio ambiente no se toma conciencia realmente porque todo este desastre de esquemas de campo y demás cosas, todo lo que está sucediendo en muchos lugares, especialmente en corriente, que ya es alarmante, ¿no? Y, bueno, eso genera todo un desastre, ¿no?, en la atmósfera y demás cosas, el humo y todas estas cosas, así que tenemos que pisar sobre la tierra y cuidar nuestra casa, porque como que no queremos nuestra hábitat, ¿no?, donde vivimos y tenemos que cuidar porque si nosotros no cuidamos, ¿quién va a cuidar? Así es. Así que llamo la reflexión también a todos, ¿no?, que obremos responsablemente y también que nos sigamos cuidando con el tema de la pandemia, ¿no?, porque parece que hay un relaje total ahora ya, ¿no?, hasta que tomemos conciencia porque el virus vino para quedarse, no sabemos hasta cuándo y cuando se mete, vieron en los pueblos circundantes, no se va más, digamos, ¿no? Entonces, tenemos que tomar conciencia y querernos, porque si yo me quiero, me cuido y cuido a mis hermanos también y la tarea es el compromiso conjunto, digamos, no el sentido común que llamamos. Así que yo te agradezco mucho, este, Eduardo, por este espacio y por estar siempre, bueno, a todos los directivos, a todo el equipo que trabaja en la radio y que, y la televisión, este, muchísimas, bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande, padre, que siga bien. Buen día.